Buenas familia, bueno, a ver, voy a intentar estar contenta, feliz y intentar estar zen, ¿vale? Relajada, tranquila, que no me suba todo así por el cuerpo, empiece a entrar en ebullición y me acaba cagando en todo lo cagable. Sí, hay que estar tranquila, relajada y tomarse las cosas de otra manera. Eso es lo que me digo yo todos los días, pero como sabéis, pues ahora mismo la situación no es la más indicada como para estar tranquilo y relajado. Pero es que pasan los días y empiezas a ver ciertas cosas en las que dices, ¿cómo yo no voy a coger un cuchillo y a salir a la calle y empezar a matar a gente si es que me estáis poniendo de los nervios? Y es súper sencillo el que me pongáis de los nervios porque hacéis las cosas sumamente mal. Y os lo voy a explicar muy rápidamente. Vamos a ver, estamos hasta las pelotas, pero vamos, hasta las pelotas y más de las restricciones, de que no haya una vuelta a la normalidad. De ver cómo todos los días las cosas empeoran en vez de mejorar, de ver cómo se queja la gente por todo lo que tenemos que hacer diariamente para intentar salir de esta mierda de situación. Y llega un momento en el que estás muy agobiado. O sea, psicológicamente esta situación es una puta locura. Así dicho, tal cual, conforme todo el mundo lo pensamos, todo el mundo lo siente y sin más. Pero piensas, bueno, se están tomando las medidas necesarias. Pues no, pues no, pues no, pues no, pues no. Porque ¿a quién coño se le ha ocurrido que se puede saltar uno el cierre perimetral? Porque hay elecciones. Oh, sí, benditas elecciones. Que vale, que ahora mismo habrá gente ya escribiendo diciendo, es que es un derecho, el derecho a votar, el derecho a elegir. Sí, por supuesto. Y el derecho a la salud también. También, también, muy importante. Porque debo deciros que si no tienes salud, te mueres. Y si te mueres, no puedes ir a votar. Ya está. Fin de la historia. Se acabó el vídeo. Hasta luego, Mari Carmen. A ver, vamos a intentar centrarnos, por favor. ¿Me parece bien que hayan elecciones? Por supuesto, porque la vida tiene que continuar. ¿Me parece bien que se voten las elecciones? Por supuesto, porque si no, ¿quién coño va a salir? ¿Quién tú decidas por qué estás en el gobierno? No. La gente tiene que tener su derecho al voto. Al igual que yo tengo mi derecho a expresarme, mi derecho a cagarme aquí en todo el mundo, si hace falta. Vale. Pero, no hay más maneras de votar que el que tú cojas y digas. Ah, no, no. Que no podéis salir de casa. ¿Vale? Todos atentos. Pero, para ir a votar, sí. Claro. Por supuesto. Y todos, por favor. Mayores, jóvenes, que tengan problemas en plan graves de alguna enfermedad. ¿Qué más da? Tienes que ir a votar. Claro, por supuesto. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, llamadme imbécil porque no lo entiendo. O sea, si tú vives en el extranjero y en tu ciudad, en tu país, se están haciendo elecciones, se celebran las elecciones, tú tienes el derecho y la oportunidad de realizar tu voto por correspondencia, por carta, de toda la vida de Dios. Vale. Ahora mismo, además, tenemos móviles, internet y demás, de manera que se podría hacer de muchísimas otras formas. Vale. Pero, aún así, ¿me estás diciendo que yo tengo que presenciarme ahí a meter un papelito en la urna? Que sí, que sí, que me están diciendo que con todas las medidas oportunas, con todo el cuidado y con todo el qué. O sea, es que esto ya no es de me meto en un sitio, me pongo un poquito de gel, voy con mi mascarilla y echo un papelito y me voy. Oye, joder, que si eso lo puedo evitar, tan fácil como no hacerlo. Si lo puedes hacer por un voto por correo, por un voto por internet, por un yo que sé, para eso estás tú, para que lo pienses, ¿por qué tengo que ir directamente? Vamos a ver, puedes comprar, o sea, puedes hacer la compra online para que te traigan la comida, para no tener que ir a los supermercados. Puedes comprar, si, oye, te has quedado sin bragas, puedes comprarlo también por internet. No vas al médico y te hacen en la consulta telefónica para que no vayas allí y no puedas acabar cogiendo nada. O que acabes tú pegándose la otra persona, vale. Pero esto es imposible, ¿no? Hacerlo de otra manera que no sea yendo. No entiendo. Pero, vamos, para más, 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 más Inri, tenemos el momento mítines políticos. Porque, claro, todo el mundo sabemos que cuando hay unas elecciones siempre hay una campaña por detrás. Y esa campaña tiene sus mítines. A los que van allí a comerte la bola, a decirte todas las cosas que van a hacer. Bueno, que dicen que van a hacer, que luego la mitad ni las hacen. Y a enseñarte, digamos, su, pues, campaña electoral. Vale. ¿Me parecen bien los mítines? Sí. Sí, claro. Ahora, no. Innecesario, innecesario. Porque luego a mí me llenas el buzón con propaganda de tu partido. Con las mismas propuestas que tú estás contando en el mítin. Entonces, ¿para qué tengo que ir yo al mítin? Y más en estos momentos. O sea, por favor, elecciones en putos momentos de coronavirus. Es que, ¿no lo entendéis? Si todo se está cambiando a raíz de que estamos en una pandemia, ¿por qué tenemos que hacer las cosas de la misma manera en una pandemia? Cuando no es momento normal. Tienen que haber elecciones, por supuesto. Tienes que ir a votar, por supuesto. Tienes que ir a un mítin, pues no es necesario. Se han estado haciendo conciertos online. Puedes hacer un mítin online. Lo puedes retransmitir por la televisión. También, por la radio, si quieres. Porque habrá gente que dirá, bueno, es que las personas mayores que no usan internet. Eh, no pasa nada. Que está la tele. Que sí que tienen tele. Que también tienes la radio. Que también se usa la radio. Y entonces, tienes 50.000 canales por los que puedes hacer todas estas cosas. Pero tienes que hacerlo presencial. Eh, hola, ni que esto fuese la universidad. ¿Vale? Cosas que además no puedo llegar a entender. Se cierran polideportivos. No se deja hacer deportes. Eh, cosas que son al aire libre. Y con las medidas oportunas. Pero sí que me puedo meter en un recinto cerrado con un montón de gente. Ahí a escuchar cómo me están contando lo mismo que podría yo haber leído en un panfleto. Que podría haber visto por la tele. O que podría haber escuchado por la radio o visto por internet. Pues no sé. De verdad, llamadme imbécil. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Pero seguimos así. Y luego nos quejamos de que así nos van las cosas. Y luego nos quejamos de que los casos no llegan a desaparecer. Y nos quejamos de muchísimas cosas. Pero no estamos haciendo nada de lo que deberíamos hacer. Esto es como una armada de doble filo. Si al final tú pones unas normas. Que luego tú quitas cuando te da la gana. Que te saltas cuando te da la gana. Pues entonces luego no te puedes quejar de que la gente se te rebele. Porque claro, ahora llega el momento en el que la gente que está hasta las mismísimas pelotas. Porque llevamos así ya un año. Llega un momento en el que esa gente coge y te dice. Vamos a ver, Rey. Hablando claro. Que tú te vas a un mitin a escuchar. Me da igual al partido político que sea. Como te dicen cuatro cosas. Vale. No pasa nada. Yo lo respeto. Pero ahora respeta tú esto. Yo me voy a ir a casa de mis padres. A verlos. Porque hace meses que no los veo. Y me apetece y van a estar con su mascarilla. Yo voy a estar con mi mascarilla. Nos vamos a poner gel. Vamos a tomar las medidas oportunas. Y estamos haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Hacer una reunión con personas que toman las medidas de seguridad necesarias. Ya está. Entonces es lo mismo. Tú estás en un recinto cerrado tomando todas las medidas necesarias. Y yo estoy en un recinto cerrado. Dícese la casa de mis padres tomando las medidas necesarias. Y oportunas para poder estar con ellos. Y ya está. Y yo infrinjo las normas. Pero tú no las estás infringiendo. Explícadme el por qué. Mira, de verdad. Yo es que ya no sé cómo tomarme estas cosas. Pero cada día estoy más agobiada. Me gustaría hacer un vídeo hablando un poco de las cosas por las que estamos pasando en el hospital. En cuanto al estrés que al final se te acaba quedando. Cuando terminas una jornada de trabajo. Pero la verdad es que no sé si os interesará escucharlo. Porque muchas veces es lo mismo de lo que me quejo cuando veo este tipo de cosas. Y os las cuento. Lo hago sobre todo tanto para desahogarme. Como para no matar a nadie al final. Porque es que, de verdad. Como para saber muchas veces vuestra opinión. Oye, que si os interesa el vídeo que me lo digáis por aquí. Que yo lo haría encantada. También es verdad que si alguno de vosotros me seguís por Instagram. Pues bueno, por ahí me suelo ir quejando más a menudo. Dicho esto, me sale súper mal que últimamente los vídeos se han quejándome de estas mierdas. Pero es que lo siento. Si las cosas se hacen como se están haciendo. Yo no puedo más con mi vida. De verdad, me estáis quitando los años de vida. Y las ganas de vivir. En serio. Y nada. Que espero que me digáis por aquí abajo. Que os ha parecido todo el rollo este de Meetings y Familia. Porque yo estoy un poquito harta. Y yo ya no sé si es que yo ya estoy susceptible. Y demasiado hasta los huevos. Y estresada. Y necesito unas vacaciones que no van a llegar. O esto es algo que nos está pasando a todos. Que es lo que yo quiero creer. Bueno, dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like. Si no os ha gustado, a los leones. Cualquier cosa que queráis. Me encantaría que os lo ejeséis por aquí abajo. O por redes sociales. Acordaros que tengo Facebook, Twitter e Instagram. También tengo TikTok. Donde hago un poco el imbécil. La gente le parece bien. Otra no. Te critican. Bueno. Una red social más de estas de día de hoy. Que por lo menos te hace reírte un ratito. Y dicho esto. De verdad. Cualquier cosa que queráis. Pues por cualquier sitio de los que os he dicho. Por aquí por comentarios. Si queréis suscribiros. Le podéis dar al botón. Y nada. Poca cosa más. Vamos a intentar seguir aquí. En este año de pandemia brutal. Que no va a acabar nunca. De verdad. Muchísimas gracias. Un besazo enorme. Y hasta luego.